Hola, en este video te enseño cómo crear un look luminoso resistente al calor y sudor de verano para verte fresca y sin empanizarte con polvos que acentúan las líneas de expresión y se ven como una máscara. Este look monocromático en tonos durazno está muy de moda esta temporada, espero te guste. Voy a empezar con el primer de Benefit, el Porefessional que llena tus poros. Lo estoy presionando solamente donde tengo poros gigantes y es importante que en vez de frotarlo lo presiones para que así se llenen los poros. Mientras el primer de la cara se seca voy a poner este primer en los ojos, es de Urban Decay y va a ayudar a que la sombra que voy a poner ahorita vaya a pegarse súper bien al párpado. Ahora voy a sellar este primer con una sombra del color de mi piel, con alguno de estos dos colores para que se pegue el polvo sobre ese como pegamento que pusimos antes. Y así cuando ponga las sombras arriba, que voy a poner en un momento más, se puedan difuminar súper fácil. Ya leímos suficiente tiempo a la prebase o primer de la cara, entonces ahora voy a poner mi base favorita que siempre uso en este canal, es de Inglot y me gusta porque mi cara que es súper grasosa no se ve así como una bola de grasa en un rato, no tengo que estar poniendo polvo a cada rato. Y me gusta ponerlo con mis dedos de esta forma y después lo empiezo a difuminar con un Beauty Blender o esponja de otra marca, yo estoy usando la de Real Techniques. Es importante asegurarte de que estés empujando ese producto lo más posible en vez de estarla frotando. A mí me encanta ponerle demasiada atención a la piel, me gusta asegurarme de que se vea muy natural, no me gusta ponerme mil plastas. No olvides pasarlo también a las orejas y difuminarlo hacia abajo de tu cuello pero que no parezca una máscara. Estoy agregando un poco más de cobertura en lugares en donde veo así que todavía pasa la irritación que tengo en mi cara. Otra cosa súper importante es que te pongas crema antes de empezar a maquillarte. Y bueno, lógico, antes de la crema tienes que lavarte la cara, ¿verdad? No importa que te acabes de levantar, es que no sude, es que nada. O sea, en la almohada también hay demasiadas cosas asquerosas y producimos mucha grasa cuando estamos dormidos. Ahora que la base está súper bien difuminada, voy a tomar una brochita súper delgadita como esta. Entonces yo lo pongo así con una brochita y después lo difumino con cuidado con golpecitos con mi dedo. Con el calor que tiene mi dedo es suficiente para que se vaya a integrar bien al resto del maquillaje. Con el corrector es lo mismo. Lo que voy a hacer es tomar un poquitito de este que es como color rosita para tapar toda la oscuridad que tengo aquí debajo de mis ojos. Y voy a usar la mínima cantidad, lo que necesite nada más. Voy a usar este contour stick de NYX que me gusta mucho. Lo voy a usar en el perímetro de mi cara para disimular la frente. Y poder marcar un poquito más los pómulos. También voy a poner un poco aquí para poder definir un poco más la quijada y que no sea así como que el papadón. Me encanta esta brocha por el ángulo que tiene, que se adapta a la curvatura de mi cara. Pero pues puedes hacerlo igual, o sea, con cualquier otra brocha, con tu dedo incluso. Ojo, que hay que ponerlo justo debajo del hueso del pómulo y hay que difuminar hacia atrás. No hacia adelante porque no quieres parecer como que tienes barba. Y también si vas a poner producto en las orillas de tu frente, hay que difuminar hacia arriba. Y no está de más asegurarte que todo esté súper bien difuminado, pasando tu esponjita otra vez por ahí por encima. Ahora voy a usar un blush o rubor en crema. Este es mi favorito, es de E.L.F. Es en el tono Pink Lemonade. Y para esto voy a usar esta brocha que es también de pelo sintético. Voy a tomar un poco de producto así y lo voy a colocar a golpecitos sobre mis mejillas, concentrándome en la parte de atrás. No quiero parecer muñeca ni payaso poniéndolo aquí. Entonces una ligera capita nada más para devolverle un poco de color a mi cara y no verme como muerta. Ok, como pueden ver mi cara se ve iluminada, se ve humectada, no se ve seca con tantos polvos. Ahora voy a poner este iluminador que también es cremosito, es de Clinique y me vino en la cajita de Sephora. Este lo voy a aplicar con mi dedo y es rosita, se me hace que se mezcla bien con el rubor. Y voy a volver a pasar la Beauty Blender o la esponja. Quiero que todo se difumine súper bien. Ahora que puse todos estos productos con crema, quiero que se absorban o se sequen súper bien antes de pasar a todo lo que es con polvos. Entonces por eso voy a adelantarme y voy a empezar a maquillar mis ojos. Bueno, pues la protagonista de este video me parece que es esta paleta, que es la Juvia's Place. La compré porque es súper famosa en Instagram y he visto súper buenas reseñas de ella. Entonces quería probarla porque no tengo estos colores. Voy a empezar con el color más claro, que es este como anaranjadito de aquí. Voy a tomar una brocha esponjocita como esta y voy a poner muy poco en la cuenca del ojo. Sin cuidado, no importa en dónde la ponga. Como pueden ver es mucho más sencillo difuminar ya que puse ese color hueso debajo. Porque si no, por los aceites de mi ojo o párpado o por la prebase que puse de Urban Decay, se pegaría este color y difuminarlo sería súper difícil. Ahora con la misma brocha voy a tomar este color de alado, que es un poquito más profundo. Y voy a ponerlo solamente en la cuenca del ojo. Voy a ser un poquito más precisa con donde lo pongo. Yo que tengo el párpado un poquito gordito, tengo que poner ese color un poquito más arriba de la cuenca, más arriba de donde se hace este doblez, para que así cuando esté abierto el ojo se pueda ver ese otro color. Si no, haz de cuenta que no me puse nada. Por eso es importante conocer qué forma de ojo tienes, hay muchos videos sobre eso y te recomiendo que los veas. Ok, ahora voy a tomar una brochita más pachona y voy a difuminar todo junto. Es importante que agarres la brocha desde súper abajo para que no metas mucha presión y lo hagas en forma circular para que se puedan difuminar esos dos colores mucho más sencillo. Ahora que terminé con los tonos de transición, voy a usar esta sombra de aquí para darle un poquito más de profundidad a la parte externa del párpado. Este color no lo voy a pasar de la mitad de mi ojo para adentro, solamente lo voy a usar, como les digo, para dar profundidad. Y voy a difuminar todo con esta brocha súper pachoncita y igual voy a dar movimientos circulares hacia adentro porque si lo haces hacia acá te vas a manchar, ¿verdad? Y si ves que ya te extendiste demasiado, que el color naranja está llegando casi a tu ceja, pues puedes tomar otra vez una sombra color hueso como lo estoy haciendo yo y difuminarlo con una brocha limpia para tratar de quitar un poquito el color que se está yendo demasiado hacia arriba o hacia afuera. Ahora voy a tomar esta brocha también de pelo sintético que es aplanadita y voy a tomar esta sombra de aquí que me encanta, se me hace que es mi favorita, esta rosita. Voy a mojar primero la brocha para que tenga mayor pigmentación. Voy a poner un poquito de Fix Plus, pero digo, puede funcionar también con agua o con cualquier spray hidratante que tengas para la cara. Ahora voy a tomar el color, así, y lo voy a presionar solamente sobre el párpado móvil. ¡Ay, qué bonito color! Es un poquito tornasol, como que entre rojo, rosa, oro rosado, no sé, me encanta. Para darle un poquito más de intensidad lo voy a aplicar ahora con mi dedo. Ok, ahora voy a tomar la sombra de aquí abajo para darle más profundidad a la parte de afuera. Ahora voy a difuminar todo en las orillas con esta brochita limpia para asegurarme de que esté bien mezclado ese color rojizo o tornasol que puse acá con los demás de transición que puse al inicio. Y al final, con una toallita desmaquillante puedes limpiar lo que se haya pasado como que del lugar en donde lo querías originalmente. Y darle otra pasadita con la brocha para que no se vea así como que la rayota, ¿no? Limpia. Ahora sí que estrés, al fin voy a pintarme las cejas. Ahorita regreso porque me tardo mil años con eso. Bueno, y ahora que ya se secaron los productos de crema de mi cara, voy a sellarlos todos con polvo. Voy a usar un polvo traslúcido de Rimmel con una brocha grande para sellar los perímetros de mi cara con súper poquito producto. Lo único que quiero es que no se vayan a mover de ahí. Ahora con esta esponjita voy a tomar mi polvo de Ben Nye en color camio y voy a ponerlo debajo de mis ojos, aquí en las ojeras donde puse el corrector. Y también en la esquina de mi nariz para que el corrector que tengo aquí no se mueva y no lo quiero extender hasta acá. Porque estas líneas que tengo aquí se pueden acentuar con el polvo y no quiero eso. Ok, ya estamos un poquito más mate pero no ha perdido la luminosidad la cara. Ahora voy a usar este polvo que es realmente un rubor pero que a mí me sirve como contorno. Es de la marca NYX y voy a usar esta brocha delgada. Esta es de E.L.F. Y voy a agarrar súper poquito producto. Voy a soplar el exceso. Y lo voy a poner en donde pusimos ese contorno de NYX en crema. Nada más para que se acentúe. Quiero que la atención sean los ojos y que la piel se vea muy sana, luminosa e hidratada. Pero que sí tenga esa dimensión que estoy creando con estos polvos. Voy a difuminar todo eso con la brocha que usé para el polvo traslúcido. Y como ya puse polvo en toda la cara, no voy a estar moviendo esos productos de crema que puse hace rato. Igual porque dejé que se secaran. Ahora voy a aplicar este rubor que me encanta, es mi nuevo favorito. Es de The Balm y es en este color que se llama Swiss Dot. Es como color durazno. Viene también con un espejo. Me encanta, nada más que sí está muy pigmentado. Si lo van a usar, les recomiendo que hagan lo que yo hago. Que es poner un poquito, después quitar el exceso acá en mi brazo. Y después, ahora sí lo aplico. De nuevo, voy a difuminar todo. Es muy fácil exagerar con este blush. Entonces quiero asegurarme que todo esté súper bien difuminado. Ahora voy a ponerme a Fix Plus para que todos estos polvos se puedan unir y no se vea tan polvorieta la cara. Esto no es lo mismo que un spray fijador. Esto es más bien, tiene pura glicerina. Regresa también un poquito de ese glow a la cara. Y por eso es que me lo pongo ahorita y no al final. Ya me puse las pestañas postizas. Ahora voy a tomar los mismos colores que puse arriba. Los voy a poner abajo. Primero voy a usar una brocha como de forma de lápiz para ponerla en toda la parte del párpado inferior. Esta va a ser la transición a los colores más oscuros y más brillositos. Ahora con esta misma brocha voy a tomar el segundo color que usé, que fue este. Es un poquito más oscuro. Y lo voy a poner un poquito más arriba del anterior para darle profundidad. Es decir, el que queda más abajo, el que se ve más aquí abajo, es el primero que puse. Y este segundo va más arribita, más pegado a la línea de agua. Ok, ahora voy a tomar este color oscuro con el que di profundidad a la parte de afuera. Y voy a hacer lo mismo. Voy a darle más profundidad, pero en la parte de abajo. Ahora con esta brocha súper chiquita voy a mojarla y voy a usar este mismo color. Y después este oscuro de acá para conectar de la esquina casi como con una raya hacia arriba. Voy a delinear por arriba de mis pestañas postizas. Ahora voy a poner rímel en las pestañas de abajo. Para que los ojos se ven más grandes estoy poniendo este color carne en la línea de agua. Y antes usé un Q-tip para quitar cualquier aceitito o sombra que pudiera haber ahí. Ya voy a terminar con este iluminador de Becca en el color Opal. Voy a tomar esta misma brochita que usé al inicio y lo voy a usar aquí en el lagrimal del ojo. Para acentuarlo y de nuevo que se vean más grandes. Y aquí debajo de la ceja. La cara la voy a terminar ahora con este mismo iluminador poniéndolo en donde puse el que es en crema. Bien poquitito. Y también lo voy a difuminar muy bien con la misma brocha con la que he difuminado todos los polvos. Para los labios voy a usar este delineador de Bite que es el tono de mis labios. Y los voy a dejar un poquito sutiles porque se me hace que los ojos ya son como los protagonistas. Nomás me voy a poner un gloss y voy a delinear esto un poquito por afuera con este delineador. Estos delineadores me encantan, son súper cremosos, pigmentados, duran todo el día. Aparte huelen delicioso por los ingredientes que tienen. Hice una reseña de hecho de los lipsticks Bite a Muse que me mandaron de Influenster. Estos también me los mandaron gratis de Influenster para probarlos. Y voy a poner en el centro un color de estos de Bite que les digo. Es gazpacho, es muy rojo. Nada más como que para que se vea un poquito de color. Y voy a terminar con mi lip gloss favorito que es el Lip Injection de Too Faced. Y bueno, al final sellé todo con un fijador de maquillaje de Urban Decay. Y como fuimos agregando cobertura en capas muy ligeritas, los productos se quedan intactos y la cara se ve sana con un glow súper natural. El rubor y la sombra serán de larga duración por los primers que pusimos. Y sin importar el calor extremo, no se va a derretir tu maquillaje. Espero que te haya gustado este look. Si es así, por favor dale like. Y nos vemos en el próximo. Bye.